¡Claro que sí! Domingo de gloria para el fútbol español porque el Real Madrid es el mejor equipo de Europa lo avala su título mejor equipo de España, lo avala su título de Liga y lo avala lo bien que ha estado en el derbi con qué inteligencia, superando las patadas porque me ha candado bueno, yo, de verdad, la entrada de Reinildo a Rodrigo, si eso no es roja directa pero es que lo ha habido una segunda que era la segunda amarilla, no se la ha sacado lo ha habido un pisotón de Condovia Carvajal brutal, o sea, yo creo que al querer intimidar al Madrid va a ser patadas supongo que solo era la directriz, vamos a cortar el tema futbolístico con el tema de agresividad, pero la agresividad emocional la puedo entender, pero la agresividad era patadas no se gana el fútbol, ¿por qué? porque el talento te pone en tu sitio el talento se llama Xoveni, 22 años que pica un balón maravilloso por encima de toda la defensa del Atlético de Madrid a Rodrigo, 21 años, que la pega de primeras y mete un golazo de bandera demostrando que Rodrigo puede hacer el Benzema de Guardia cuando no está Carvín y luego el segundo gol, el gran Vinicius Junior por mucho que le gritaran, que le insultaran ha cogido la línea recta, se ha ido por velocidad ha tirado el palo y el rechace, otro joven Valverde, 24 años que ha llegado y la ha reventado el uruguayo fijaros que nos he dicho Xoveni, Rodrigo, Vinicius y Valverde el presente y el futuro radiante del Real Madrid que al final el Atlético de Madrid ya tiene un arreo al final, pues un gol, casi un fallo bueno, cortó a su mano, es el mejor portero del mundo pero es su mano, corre el slato que ha militado eso es mala suerte y ha metido un gol marionoso y ya, ya, el Areti nada más más que fuerza, mucha lucha, mucho grito el Madrid ha vuelto a mostrar por qué mandan la capital el Madrid es el mejor equipo de largo de esta ciudad de hace mucho tiempo por supuesto el mejor equipo de España líder, el único equipo de todas las grandes lías europeas que ha ganado todos los partidos de Madrid otros que insistan con su levanto y tal aquí el Madrid lleva 9 de 9 6 de 6 de la Liga Española más las 2 victorias en Champions más la Supercopa Europa 9 de 9 por cierto, desde que Mbappé dijo que no que serían 10 de 10 porque incluye la final de París que fue, lo dijo el no, 6 días antes el Madrid lleva 10 partidos seguidos ganando eso es lo que hace un equipo grande y que ahora mismo no tiene nadie que sepa poner a su altura me ha sobrado la violencia y sobre todo me ha sobrado lo de antes del partido me ha dado mucha pena que esa parte, dicho esa parte yo sé que es una parte solo de la afición del Atlético de Madrid gritara y le parecía muy gracioso un mono a Vinicius fíjate que falta aparte de que eso ya es de cafres que hay muchos jugadores de raza negra en el Atlético de Madrid no creo que les haya hecho mucha gracia esos cánticos no entiendo cómo eso se permite pero el Atlético de Madrid esa parte de aficionados que para mí no representan al fútbol dejen de estar ni siquiera a la fuera del campo porque no pueden estar porque para sí no se puede ir por la vida el deporte es para demostrar que tú ganas, luchas por ganar que un día pierdes otro día empatas otro día ganas pero dentro de eso luego te das un abrazo la rivalidad sana yo tengo amigos del Atlético y luego me doy un abrazo cuando les veo un abrazo de amigos un día ganas tú o te van a ganar ellos pero ¿por qué tienes que insultar a la gente? porque tienes que comportarte convirtiéndote que tú tienes una superioridad moral ¿de qué? eso es ruindad moral insultar a una persona por el color de su piel ¿sabéis, Jordiño? que esa gente ha tenido la respuesta en el campo el Madrid uno o dos golazos de calidad de gente joven con hambre que dignifica un deporte tan bonito como es el fútbol líderes y por cierto chapó a la selección española vamos a esto te quiero Rudy te quiero Escariolo te quiero Lorenzo Brown sí, sí, Lorenzo Brown eso es que es un fichaje bueno para el europeo hermanos Hernán Gómez Willy Juancho ese Juancho ocho triples qué maravilla lo que han hecho hoy Berizuela Dani Alberto Díaz impresionante señores hemos dado una lección al mundo entero da igual los profesionales da igual las casas de apuestas y hasta nuestro Alcaraz se ha unido al domingo de gloria también madridista por cierto y hemos pasado cortos de la Divis qué domingo que no acabe nunca qué domingo más bonito viva el deporte español viva España y a la Madrid vamos en Chelote a disfrutar del liderato ni que nos pare a disfrutar del liderato bien ¡Gracias!